Bienvenidos al curso de programación en Java. La idea de este curso es iniciarse en el mundo de la programación utilizando como lenguaje inicial el lenguaje Java. Siempre estos videos van a estar asociados al sitio web Tutoriales Programación Ya, en el cual siempre se han implementado los tutoriales en forma escrita, pero vamos a asociar a cada concepto un video para, en los casos que solamente la parte textual no alcance, estos videos ayudarán a reforzar los conceptos. El primer paso en este concepto es la instalación de Java. Java lo debemos descargar del sitio Oracle. Acá estamos viendo el sitio Oracle. Vamos a descargar la versión JDK 14. Esta podrá ir variando ya que cada seis meses va sacando una nueva versión. Pero la mecánica es ingresar al sitio de Oracle y descargar el JDK de Java. En este momento, si vamos a trabajar para Windows, deberemos descargar el Windows X64 Intaler. Procedemos a descargarlo. Si en algún caso nos pide registrarnos en el Acre, deberemos registrarnos nuestros datos. Una vez descargado, acá lo dispongo en el escritorio y debemos proceder a ejecutar la aplicación para que se instale el JDK en nuestro equipo. Nos va a pedir a través de este wizard en qué directorio lo vamos a almacenar. Vamos a dejar los datos por defecto. Como vemos en este momento, se está instalando el JDK de Java, que es la máquina virtual que nos va a permitir ejecutar aplicaciones en Java. Con esto, finalizamos este video, que es solamente la instalación del JDK. Ya veremos qué otras herramientas necesitamos para realmente desarrollar los programas en Java. Gracias. ¡Gracias!